¿Así que quieres oír una historia, eh? ¿De aventuras interestelares? Ven y escucha al viejo Marcus, me sé una muy buena. Mi historia empieza aquí, en este planetucho llamado Pandora. Según dicen, es un páramo repleto de avaricia y violencia. Y así es, pero también de oportunidades, si tienes lo que hay que tener. Busca cámaras. Viajan por las crueles tierras fronterizas en busca de tesoros alienígenas. Mi padre me contaba historias sobre ellos cuando no era más que un crío. Ahora me toca a mí. ¿Qué tesoros ocultan las cámaras? ¿Fama, dinero, poder? ¿O quizás chorradas caritativas o familiares? No sé, echa a volar la imaginación. Sea cual sea el premio, los busca cámaras deben ser firmes para ganarle la partida a las envidiosas manos del destino. Pues bien, mi historia va sobre un grupo muy especial de busca cámaras que acaban de empezar su viaje. Son valientes e inconformistas. Puede que el viejo Marcus te cuente esta historia porque me recuerdan a ti, pero solo un poco, no te creas. Los nuevos busca cámaras responden a la llamada de una sirena. Se llama Lilith y es una heroína. Ha salvado Pandora docenas de veces. Lilith busca un equipo para encontrar un mapa que incluye cámaras por toda la galaxia. Pero no es la única. Unas fuerzas oscuras se han apoderado de las tierras fronterizas. Una amenaza como nunca ha visto la galaxia. Mi historia empieza aquí, en Pandora. Con los busca cámaras, la sirena líder y lo que es más importante. Conmigo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cómo te llamas? Seguro que sabes quién soy. ¿La fiera de Partali? ¿La justiciera? ¿La guerrera de la paz? Ah. Soy Amara. Gracias. Voy a ir encargando tu lápida por si acaso. Te cuento. Esos capullos que intentaron matarte son los hijos de la cámara. Una secta de bandidos que sigue a los colgados de sus líderes con absoluta devoción. Eso me recuerda a una cosa. Si vas a obedecer todas mis órdenes, necesitarás un dispositivo eco. El eco 3. Ligeramente más potente que el eco 2 y el doble de caro. Además, los eco 2 tenían un pequeño problema de combustión espontánea. Así que ahora se usan como granadas. Escucha, recluta. Lilith nos ha ordenado que tomemos el centro de propaganda de los hijos. Es hora de demostrar a esos frikis sectarios que nadie se mete con los invasores carmesíes. ¡Sígueme, recluta! ¡Hacia la gloria! Antes de desatar nuestra justa venganza, primero tienes que registrar tu eco en esta estación de cambio rápido. Cuando derrotemos a la secta seré famoso. Y mientras esté firmando autógrafos, necesitaré que me protejas de mis lesiones de fans y acasadores. ¡Ah! ¿Un acuerdo de usuario? ¡Qué rollo! ¡No te preocupes! ¡El centro de propaganda está por aquí! ¡Qué preciosidad! ¿Una puerta cerrada? ¿Una puerta cerrada? ¡No! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Toda la misión se ha ido al garete! ¡Piensa, Klafta, piensa! ¡Eres valiente y poderoso y la gente siempre hace lo que le ordenas! ¡Eso es! ¡Recluta! ¡Abre la puerta! ¡Es una orden directa de tu superior! ¡Lo conseguiste! ¡Qué gran recluta eres! ¡Pero no te emociones! ¡Gracias! ¡Folver atentие kantalasurekrтомas! ¡O deck de mañuelo! ¡Ét interessado por entre Ta vez en Dallas! ¡Ah! ¡Abre la puerta! ¡Ay! ¡ кто eso perder día es? ¡Abre la puerta! ¡Tendidios! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Salta! ¡Recluta! El centro de propaganda está más adelante. Esos sectarios han estado matando invasores carmesíes a diestro y siniestro. ¡Son lo puto peor! Pero tengo un plan a prueba de tontos para patear sus culos de fanáticos. He ocultado un alijo de armas cerca de aquí. Cierra la boca y sígueme. Toca ser sigilosos. ¡Es hora de sigilo! Voy a ir hacia allá y luego voy a crear. Después ir hacia acá. Y me voy a cifrar. Paso por aquí. Paso por allí. Giro y... ¡Qué sigiloso! Soy sigiloso. Soy requete, requete, requete. ¡Silencioso! Eso lo he dicho muy alto. Patita, qué sigiloso. ¡Perfecto! Cuando complecemos esta misión, Lili tendrá que ascenderme a Supergeneral. ¡Atrás! ¿Entonces pasamos del sigilo? ¡Relájate! En Pandora, lo raro es que no haya algo explotando. Saca tu arma, recluta. Vas a necesitarla. Estas armas, al igual que yo, no están limitadas a su función principal. Puedo bailar y cantar. Y algunas armas ahora incluyen un modo de disparo alternativo. ¡Pruébalo! ¡Sígueme, recluta! ¡Espera aquí! Me infiltraré, me convertiré en su rey y luego los masacraremos a sangre fría por sorpresa. Mira y aprende, recluta. ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¡Soy Pinchito, el Sacro Infoéser de los Hijos de la Cámara! ¡Qué quieres, montón de chatarra! ¡Hola, fanático sanguinario! ¡Soy yo, Claptrap! ¡Asesino del Destructor y Supergeneral de los Invasores Carmesíes! ¡Os tenemos completamente rodeados! Abre las puertas y puede que muestre clemencia. Ah, claro. ¡Deja que me lo piense! Aunque se hagan llamar a los hijos de la Cámara, siguen siendo bandidos. Y los bandidos son increíblemente estúpidos. ¡Vale, nos rendimos! ¡No nos mates, montón de chatarra! Eso pensaba. ¡Abre las puertas inmediatamente para tu nuevo rey! ¡Calma! ¡Calma! ¡Esto! ¡Voy a salir! ¡Espera! ¡Justo ahí! ¡Lo logramos! ¡Yo lo logré! ¡Otra victoria para los invasores Carmesíes! Oye, me siento raro. ¿Qué me está pasando? ¡Mata a los herejes! ¡En nombre de los Calypso! ¡Te enseñaré el poder de los dos de Cámeces! ¡Ardenos en el fuego sagrado! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Moderante! ¡Penido! ¡Oscureta! ¡Abrío! ¡Ahora doy el caos! ¡Destrozar saque a Cámara! ¡Esto debería haber rebatado mal! ¡Montón de chatarra! ¡Serás mi nuevo orinal! ¡Voy a cagar en tu cabeza! ¡No! ¡Refluta! Sé que Claptrap puede ser un poco... Claptrap, pero es uno de los nuestros. Vas a tener que salvarlo. Llegaré pronto. ¡Bloody! ¡Bloody! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí que es su jefe, a la luz del oscalipsos! Esa necesitaba practicar más. ¡Con mi último aliento! ¡Vasigo a Кlabdra! ¡Te voy a pedirse a qué cámaras! ¡Seguro que me lo merecía! Bueno, para que la familia pueda vivir Recluta, es imposible que su cuerpo blando y delicado sobreviva a un combate con pinchitos sin protección Busca un escudo Busca un escudo Busca un escudo Ahora eres imposible En realidad no, pero tal vez evite que pinchitos se mate de una cuchillada Ahora, ahora está, que recluta ¡Eh, pinchitos! Los cúpidos de tus amigos han muerto Te desafío a un juicio por combate Pero como el imán este no me suelta, mi leal campeón te derrotará en mi nombre Adelante hereje, aún no he cumplido mi cuota diaria de sacrificios ¡Shh! 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 Voy a afilarme con ella con tus cuerpos! ¡Shh! 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 ¡Suscríbete! ¡Por los Cali! ¿Derrotad? En el primer asalto. Pensé que Pandora iba a dar más guerra. Un punto para los invasores carmesíes. Que Claptrap te ayude a asegurar la zona. Voy para allá. Esto señala el lugar. ¡Recluta! ¿Estás muerto? Si no... ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mi mis ¡Y salve a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy Amara. Bonitos tatuajes, hermana Sirena. Tú debes de ser la voz en mi cabeza. Sí, respecto a eso, no es lo más raro que verás en Pandora. Pero en serio, gracias por responder a la llamada.